Música Volvemos de nuevo aquí en Semana en Vivo. Uno de los grandes temas que se han puesto sobre la mesa a raíz del paro es la representatividad que tienen los partidos, los nuevos, los viejos. ¿Eso cómo ha operado y qué papel ha jugado o qué papel han jugado en el desarrollo de este paro y en la solución y la manera como han enfrentado los desafíos que ese paro ha planteado a la sociedad? ¿Ustedes qué han visto? ¿Usted cree que sí se ha producido esa representación de los partidos? ¿Los partidos están allá? ¿Han ayudado? No. Primero lo que quiero decir es... ¿O han simplemente marchado, como decía? Porque también pueden marchar, ¿no? Esa es parte sin necesidad que los demanden. No mucho, no mucho marcha. Ahorita me cuenta que lo acaban de demandar, los acaban de demandar por haber marchado. Por marchar. Yo tengo una tesis, es que si todos pudieran marchar, marcharían todo. Lo que pasa es que no hay muchos que los reciban muy bien en una marcha, pero frente a lo que decía Wilson... Eso es. ¿Por qué, por qué? Pues lo chiflan y no los dejan marchar, es decir... Hay universidad en las cuales no ingresan, sino muy pocos congresistas. Ingresamos muy pocos congresistas. No, y en las marchas muy pocos reciben, muy pocos reciben gente, ya no es tan fácil. Sí, yo creo que a uno lo ven como el pelado, hay que poner una ruana y marchar a la universidad y lo reciben todavía. Aún cuando mi partido está en la unidad nacional. Me enteré el 20 de julio cuando Santos lo anunció. Pero yo quiero dos ideas rápidamente. Así estaría bien mi partido, dos ideas. Wilson dice que los ministros que así cambien de cara y eso no va a funcionar. Yo creo que sí le ha faltado diálogo social. Y empiezo por la representatividad supuesta de mi partido verde y es Lucho Garzón. Yo creo que el diálogo social se ha faltado. Es decir, ministros que vayan y se sienten y se pongan las botas y vayan al municipio y hable con la gente, se ha faltado. Que esa no es la solución total. No es la solución total, indudablemente no es la solución total. Pero Lucho, pues Lucho al que aprecio, al que admiro mucho, sale y dice que es que eso está infiltrado y que es que esto no es Siria. Pero Carlos, no es solamente, creo yo, el tema del ministro que vaya a reunirse con el sector. Digamos, este malestar social que hay en los sectores, en el sector agrario, por ejemplo, se debería canalizar de alguna forma por instituciones, digamos, por los partidos. Para que la preocupación que el partido le presenta al gobierno en las discusiones de la unidad nacional o en las discusiones con el ministro son esas. Y son esas preocupaciones de lo que está pasando. Y no la preocupación por la moción de censura de esto. Y fue mi punto. ¿A quién le van a dar esto? ¿Qué va a pasar con esto? Ahí es donde yo veo el problema de los partidos. Y es donde esos partidos tienen que ser un canal de conexión entre la ciudadanía y el gobierno para que se tramiten tanto las aspiraciones de la ciudadanía y las preocupaciones como las soluciones de gobierno frente a la ciudadanía. Hoy no está sucediendo y por eso se ven ausentes los partidos. Y fue mi punto arrancando. Es que los congresistas no están haciendo su papel de llevarle el sentir de la gente. Mire, lo que pasa, mucho peor. En Boyacá, la mesa, el presidente nos llama a los congresistas y dice voy a ir a Boyacá, por favor, acompáñeme. Yo le digo al alto consejero, yo no voy por allá porque ellos no quieren saber de congresistas en mesas de negociación. Vaya usted solo presidente, si lleva a los congresistas, se lleva a hacer un problema más. Y se fue con los congresistas. Si los líderes campesinos no se sentaron en la mesa, hasta tanto no se salieran los congresistas. Y supuestamente el congresista es la conexión que existe entre el gobierno nacional y la gente. Está funcionando mal también la situación. Yo creo que hay un problema más histórico, si se quiere. La crisis de la mediación de los conflictos por los partidos de ahora. El PRI en su época representaba un sector. Sí, muy claro. Pero después se alejó de las más. Eso no solamente en Colombia, sino solamente en este periodo estrictamente. ¿Por qué se crea Pachacuti, un partido indígena que recorre una parte de América Latina? Por fuera de las institucionalidades. Porque hay falta de representación. Los partidos no median las cocinitas. Es decir, esto no es ni la época bolchevique, en la cual estaba claro que representaba algo, un bloque. O ni la época del PRI. Y desde entonces, cuando se viene la crisis neoliberal, comienzan a manejar movimientos sociales que aparecen en la palestra de la política pública. De decir, eso es el MAS, eso es Bolivia. Eso es buena parte de Perú. Eso es lo que se está expresando en estos países antes y posteriormente en el poder. De modo que yo creo que es una explicación más histórica. Y en Colombia en particular, bueno, yo creo que, vuelvo a decir, el periodo anterior de polarización y desinstitucionalización de los partidos, la figura mesiánica, casi que el capo carismático que aparece y funge allá y lo resuelve todo, desestructuró los partidos. De modo que difícil pedirle ahora a estos partidos que median algo en Colombia. María Jiménez, yo creo que aquí esto es como voltear un poco la pregunta que usted hizo inicialmente. La pregunta era si el presidente era un prisionero de la unidad nacional. Yo le diría si los partidos que están en la unidad nacional no son unos prisioneros de esa unidad nacional. Porque parte de lo que no le permite a los partidos hacer eso. Aunque, digamos, yo le digo, en el tema cafetero yo vi a Rodrigo Villalba muy metido, a Carlos Ramiro Chavarro, en el tema Rosero Maritza Martínez, digamos, a los paros anteriores. ¿Y no los levantaron de la mesa? No, no los levantaron. O sea, sí los aceptaron, no como los papeles. Fueron un papel importante e hicieron que esos paros se fueran desmontando. Sí, esto estuvo más radicalizado. Sí, esto fue más radicalizado y acá no participaron ni los gremios, ni los políticos. Ni fe, papa, ni nada. Ya no se metían unos de esos por la unidad nacional. Entonces la unidad nacional también es una camisa de fuerza para los partidos. Usted tiene razón, pero es que el problema de representatividad de los partidos no es de Colombia, es en todas partes. Lo que se vive aquí es un fenómeno guardada, las proporciones parecidas al de Brasil, el de España, de indignados. Son fenómenos que no tienen partido, no tienen líder, no tienen una cara. Y el Estado siempre se encuentra inerme para resolverlo y los congresos como de mirando lo que está pasando. Pero hay temas donde sí hay, más que partidos, lo que hay es una división grande entre una tendencia de centro-derecha y una tendencia de centro-izquierda. Fíjense, en el tema de la paz, que sí responden a, representan a la opinión pública. Ese uribismo representa a un sector de la opinión pública de verdad. Que está en contra del proceso. En contra del proceso. Y el gobierno y los partidos de la unidad nacional, especialmente el liberal, que ha sido firme en el tema de la paz, representan a otro sector. Entonces, es que la política se ha vuelto muy compleja porque esta democracia de redes sociales... Antes, el único contacto que había entre los ciudadanos y el Estado era el parlamentario, que llegaba por allá en un jeep en época de elecciones. Eso cambió totalmente. Los ciudadanos creen muy poco en los partidos, en los parlamentarios. Por eso al presidente le toca vivir en un avión de un lado para otro porque los ciudadanos no reciben ni siquiera ministros. Pero es un peligroso porque eso no pasa... Pero es un fenómeno mundial, ¿no? No, 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 pero no pasas... Pero yo creo que hay también unos partidos muy fuertes en España, en Francia... Pero a la vez, usted ve en Colombia, el partido liberal se está fortaleciendo. Se espera que tenga un buen resultado. Está alineado con unas políticas del gobierno. Rompió, fue coherente haciendo la oposición al gobierno anterior y apoyando algunas políticas progresistas de este. O sea que dentro de los matices sí hay unos partidos que están sembrando. El polo hace unos debates importantes y representa unas cosas. Lo que pasa es que los partidos más uribistas, el conservador y el de la U, están en situación más difícil porque Uribe se les llevó las banderas. ¿Usted está de acuerdo? Bueno, yo sí creo que Uribe captura... ¿Se llevó las banderas? No todas las banderas, pero sí captura, digamos, en el conservatismo y en la U, una parte, un sentimiento de esos partidos. Y eso es innegable. Entonces, yo en el Partido Conservador sí siento esa tensión. Yo creo que todos queremos la paz y todo, pero digamos, hay una diferencia muy marcada hasta donde algunas personas están dispuestas a llegar y otros que quieren ser de una línea mucho más dura. Ustedes... Ah, se terminó. ¿Volvemos después de esta pausa? Ah, se acabó, se acabó. Ah, se acabó. Se nos acabó. Yo me quedé... Acabas de notificarnos que el tiempo... No, no, se nos acabó, se nos acabó y no podemos... No, ya se nos acabó, me están diciendo que se acabó. Yo estaba tan contenta aquí con ustedes que se me fue el tiempo. Bueno, espero volverlos a invitar a otro tema porque a otro tema para discutir más lo que estábamos discutiendo, quedamos en punta. Muchísimas gracias. Sí, no, muchas gracias a todos. Muchas gracias por este debate tan intenso. Espero que todo lo que... las luces que nos dieron realmente le sirvan a los colombianos para entender qué está pasando. Y que les interese también saber que en la política también se producen cosas que cambian a la gente. Muy buenas noches y los espero la próxima semana con otro tema de interés nacional.